Estoy con una tremenda ilusión, estoy muy contento, estaba esperando que llegase este día porque creo que es un paso muy importante para mí en mi carrera, creo que vengo a un gran club y quiero demostrar a mí mismo y mostrar a la gente que ha confiado en mí que soy un jugador que puedo rendir en primera división y que voy a llevar en todo lo que pueda al Deportivo de la Coruña. Quiero decir que estoy encantado y estoy muy ilusionado y estoy muy contento de que haya llegado este día y espero pasar aquí muchos años y muy buenos.